Se lee en la pista Y sale Mucino Y sale Cristian Y sale Memero Pendiente Vamos a ver si lo traen Esos pilotos deportivos del sol Ostervenlo Talito dominio Dómenle un fuerte aplauso público Ahí se vino Mendo perfecto Si señor Otro nivel Si al deporte del sol Yo a la droga Si al deporte Si a la vida Osterven a Mucino Osterven aquí se mecejo Aburrito Will Hoy compartiendo Osterven el giro perfecto Mucino el sol Seguimos resultando Con el máximo exponente Ahí están Mucino Mira como juega Mano arriba Es ponente Y fuerte el aplauso Saludos, saludos Para este piloto Fuerte el aplauso arriba Arriba, arriba, arriba Fuerte de estar Vamos papá Sale, sale El truco Dominio La estresa Si señor Fuerte el aplauso Ahí para que sigan a cada uno Es el deportista Salve, sale, sale Sale, sale El escudo Rundle Rundle El freestyle Mocross Sale, sale Y buena espina Espectacular No solo Nos preparamos El BMX Ahí sí Ahí sí Sale, sale Y ese En ese espectro El estudo No convencieron Un gol Un gol No Un gol Estamos de tiempo Observe la misma Christian En esa Arriba Miquete Cali ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!